Ustedes sí van a pedir, que quede claro esto, van a pedir el indulto presidencial, eso está. El indulto humanitario, por supuesto que sí. ¿Cuándo lo van a pedir? Eso en su debido momento. ¿Una semana? En su debido momento lo vamos a presentar, vamos a empezar con los trámites formales. ¿Quién es grave la situación de su padre que puede morir en la cárcel cualquier día? Repito, a mí ni el fiscal, ni el poder judicial, ni el presidente me garantiza de que yo vaya el día de mañana a la sala de mi padre y lo encuentre con vida. Por supuesto que el estado de salud de mi padre es grave. Su estado anímico se viene deteriorando día a día. Ahora, se dice que su papá está en desacuerdo con este pedido de indulto. ¿Ustedes lo harían en contra de la voluntad de su padre? Yo como hijo lo digo con total autoridad. Yo que lo visito con frecuencia, jamás he escuchado a mi padre oponerse a un indulto humanitario. Ah, no se ha puesto en contra. Jamás lo he escuchado oponerse a un indulto humanitario. Muchas gracias.